Para muchos el mejor guasón de la historia, para otros no tanto. Lo cierto es que en la década de los años 60, por su interpretación del malvado Joker en la serie televisiva de Batman, lo convertirían en una leyenda. Famoso por su aspecto de Latin Lover, este actor, de un metro noventa de estatura y de buen parecer, pocas veces consiguió protagonizar en la pantalla al galán que llevaba adentro, quedando relegado siempre a papeles secundarios en el centenar de películas en las que participó. Pero sería la televisión que le proporcionó la mayor gloria humana, con las series de Cisco Kids, su paso por Ironside, o el amable capitán de vacaciones en el mar, y el papel del resignado Stavros, el marido de Angela Shamin en Cresta Falcon. Era un miembro permanente del jet set hollywoodense, se codeaba con estrellas en la década de los años 50 y 60, 70 también. Era invitado oficial en casi todas las fiestas de alta sociedad de aquel entonces, gran bailarín, poseedor de un refinado don de gente, y excelente conversador. Así lo catalogaban sus amigos más cercanos. Se le atribuyeron muchos romances femeninos, pero jamás contrajo matrimonio, nunca se casó, solo sus círculos más cercanos. Y algunos periodistas afirmarían tiempo después de que partió, de que sentía gustos por personajes de su mismo género. Mantuvo por muchos años una estrella amistad con Tyron Power. Compartieron mucho tiempo al punto que se dijo que eran inseparables, al punto que la prensa y algunas personas decían que sentían gustos amorosos ambos por personas de su mismo género. Finalmente, partiría a la edad de 86 años, el primero de enero de 1994, en un centro asistencial en Santa Mónica, California. Producto de una trombosis. Así que si quieres saber más de la vida de César Romero, el galán que nunca pudo actuar de galán, pero que sería reconocido como el mejor. En otro ámbito, el de malvado, el malvado Joker de Batman. Ironías. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y muchas gracias. De ascendencia cubana, César Romero nacería el 15 de febrero de 1907 en Nueva York. Hijo del viejo César Julio Romero, nacido en Barcelona y de madre cubana, María Mantilla. Su padre vendía productos industriales y su madre era cantante. Su abuelo materno fue nada más y nada menos que José Martí, el poeta estandarte, líder e icónico en Cuba. Sus padres lo colocaron a estudiar en los mejores colegios de Nueva York de la época, como el Riverdale. Pero al terminar sus estudios, empezó a ser un curso de bailarín. Especialmente se inclinaba hacia el ballet. Y aprovechando un talento innato que demostraría más adelante en su carrera. Su primera aparición en Broadway sería en 1927 a la edad de 20 años en la obra Lady Doll. A la par, su padre se dedicaba a importar azúcar a Estados Unidos. Se arruinarían con la depresión de 1929. Se fueron entonces de Nueva York a California, buscando mejores tiempos. Y es precisamente en el año 1933, cuando consigue su primer papel cinematográfico en Hollywood, en el filme The Shadow Laws. Por su aspecto físico y altura y talento en el baile, interpretaba papeles de amante latino o latin lover, continuando el estereotipo cinematográfico de Rodolfo Valentino y Ramón Navarro. Apareció también como un príncipe de la India, pero demostró sus actitudes dramáticas en varias películas como The Teen Man del 34 o The Devil is a Woman. Y en We Willy Winky de 1937, sus dotes de comediante y bailarín aparecen en La Habana me voy, Weekend and Young, Habana, y Springtime in the Rockets. Del 39 al 41, protagonizó una serie de seis películas del género western de la saga Cisco Kid y fue guarda costa durante el segundo insuceso bélico mundial. Interpretaría a Hernán Cortés en El Capitán de Castilla, junto a Tyron Power, considerado por los críticos como su mejor actuación, lo que le dio un aura dramática por algunos años. Ya entrado en la década de los 50, actuó al menos en una película cada año, interpretando además el papel principal en la serie de televisión, Passaport, Toe Danger, del 54. Ese mismo año rodó el clásico del western, Veracruz, junto a estrellas como Gary Cooper y Burr Lancaster. También participó en esa década, en la comedia producida en México, Mis Secretarias Privadas, en la que compartió interpretación con la actriz cubana Rosa Carmina. En el 59 actúa en la serie de televisión de Walt Disney, El Zorro, concretamente en cuatro capítulos de la segunda temporada. Y en el 60, co-protagoniza la célebre película, Ocean's Eleven, junto a un brillante elenco, encabezado por Frank Sinatra y Dean Martin. En el 65, su carrera en televisión despega aún más, destacándose en la serie El Agente. Y luego, en la serie Batman, que se transmitió del 66 al 68. Para muchos, su papel de Joker, o el Guasón, o el Arlequín, como lo quieran llamar, fue el mejor de todos los Batman que han hecho. Se cuenta, que para ese papel del Joker, o el Guasón, les hizo filmar con su bigote. Le dijo a los productores que si querían que él siguiera en la serie, no se iba a afeitar el bigote. Y así quedó estipulado en el contrato. A cambio, los productores le dijeron que le permitiera a la maquilladora disimular el bigote con maquillaje blanco, ya que el Joker no usaba bigotes. Así que si quieren ver en YouTube la serie del año 66, Batman, y miran al Guasón, se dan cuenta que debajo de ese maquillaje está su bigote, ya que nunca se lo quiso afeitar. Ya que consideraba que el bigote era su toque personal. Después de que finalizara Batman en el 68, siguió participando en series y películas, como lo hizo en The Computer World Tennis Shows del 69. When Now You Say Him del 72. En el año 1977, se retira, dando un paso al costado, y reapareciendo nuevamente, ocho años después, en 1985, en dos filmes, Flesh and Bullets, y el western, Luz in the Dust, viviendo así un repunte de su popularidad en la década de los años 80, al participar en la teleserie Falcon Crest, entre el 84 y 1988, como actor fijo en la quinta y sexta temporada, y como actor invitado, en los primeros episodios de la octava. Su último filme fue Simple Justice, de 1990. César Romero continuaría haciendo apariciones en televisión, y participando igualmente, en televisión, como lo hizo en Ice Century of Cinema del 94, hasta cuando enfermó en sus últimos días, de bronquitis, y luego neumonía. A pesar de que siempre estuvo rodeado de mujeres hermosas en Hollywood, Romero partiría soltero, y nunca tuvo hijos. Partiría enfermo de bronquitis, luego una neumonía, asociada con una trombosis. El primero de enero de 1994, se apagó la luz de César Romero, partiendo a la edad de 86 años, dejando atrás todo un legado. Se cree que Romero, para muchos, sentía gustos amorosos, por personas de su mismo género. César Julio Romero Jr. será recordado por siempre, como el mejor Joker de la historia de Batman. Eso sí, con el bigote tapado por el maquillaje blanco, y por su villanesca sonrisa. Quizá nunca llegó el papel de galán que siempre esperó en su existencia, pero le llegó el de un villano, al que muchos amaron, el Guasón. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, y gracias.